No había ningún proceso abierto para mi puesto. Yo me encontraba en un momento de autoevaluación, de pensar qué es lo que quería en ese momento, qué empresa quería buscar y venía de trabajar en diferentes empresas y sectores y esto me había servido para indagar un poco en mis motivaciones y en el tipo de trabajo que quería. Entonces, como te digo Ángela, empecé la búsqueda de trabajos, entre ellos me ofrecé en algunos que tenía un perfil abierto e indagué sobre otras empresas que me llamaban un poco la atención y decidí enviar un público. Entonces, entre estas últimas empresas estaba Bebacul y me llamaron para una entrevista. Me entrevistó Antonio Lorenzo, que me dijo que estaba pensando en crear un departamento financiero, que no tenía como tal ninguno abierto y que, por suerte, le había llegado mi currículum y que iba a realizar un proceso, pero antes de ello quería entrevistarme. Nos dimos un tiempo, las dos, tanto ella como yo, para conocernos y para conocer la empresa y que me conocen a mí y después de seis meses, pues ella pertenecía a la plantilla fija de la empresa. ¿Y por qué decidiste que darte enviazo? Pues, porque era un reto para mí y era una de las cosas que estaba buscando. Me ofrecían crear un departamento financiero desde cero y además me dejaban autonomía para ellos. Así que, por supuesto, decidí intentar. Pues, somos una plantilla muy diferente. De hecho, se ha ido formando al cabo de estos años, ya que Bebacul siempre ha tenido mucha gente que ha pasado por nuestra oficina un tiempo, de las cuales hemos aprendido y ellos han aprendido de nosotros. Pero, en todos estos años, nos hemos quedado las personitas que ahora mismo componemos nuestro equipo. Y es como un puzzle. Todos somos importantes en nuestra empresa y, de hecho, la opinión de todos cuentas. Eso es un valor fundamental que creo que es parte de nuestro éxito y creo que lo llevamos todos como cultura de empresa. Como te he comentado, Ángela, en un principio fue un reto para mí el crear este departamento. Pero, tras ese reto, vinieron otros retos. Que, al ser una pequeña empresa y con ámbito internacional, te da la oportunidad de realizar otras múltiples tareas si tú tienes las actitudes apropiadas. En mi caso, pues, soy una persona muy inquieta profesionalmente y, a lo largo de mi trayectoria profesional, pues, he tocado muchos campos. Como es el tema laboral, el tema de aduanas, el tema de derecho mercantil internacional. Y, el estar en esta empresa, me ha dado la oportunidad, pues, de profundizar en esas áreas que a mí me gustan y llevarlas también un poco de la mano de, a lo mejor, nuestros consultores, pero sí servir como intermediaria en la empresa. Esto me ha servido, pues, para crecer mucho profesionalmente y para no estancarme. Y para visualizar la empresa desde un punto de vista piramidal. Me gusta siempre conversar con Antonia desde su punto de vista y darle el mío y sé que a ella le interesa mi punto de vista. Me gusta hablar con mis compañeros ingenieros y técnicos de su punto de vista, que me aportan el mío y ellos escuchan el mío. Entonces, como te he dicho, es un departamento, es una empresa que es muy interconectada, las personas y los departamentos. Y eso, pues, nos hace muy especial.